Tú eres atrevida, hablaste mucho pero no tienes salida, ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te hagas la loca, aviso de tsunami te es pendiente, todo el mes conmigo te lleva a la hora, Paine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno, fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno, le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos, nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno, mami tienes el power, bailando tu flow, una becama con brauzer, sigue con ese paso, te queda el caso, muévelo, dígala, dale un latigazo, suave, así es como me gusta, suave, dile, dime como lo tienes, suave, Tú pediste más, no hables más, dímelo, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, cambia una, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te hagas la loca, toma, Aviso de tsunami, te pendientes, todo el mes conmigo te lleva a la bola, zumba, tienes cara de baby, pero tú eres unaquila, me gusta como te mueves, ma y me gusta como vacila, maldialobo te vigila, pero te andas con Godzilla, esta gente parecía antena y los tenías haciendo fila, So dímelo más, dímelo más, dímelo más, dímelo más que fue, estamos en vivo, todo el mundo está grabándote, marca tendencia tiene que brillar hoy, porque me robo el show cuando te lo doy, suave, así es como me gusta, suave, dime cómo lo tienes, suave, ajá, tú pediste más, nada más, dímelo, ajá. Tú eres atevila, háblase mucho, pero no tienes salida, ahora demuéstrame, que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Si la ves, bailando es la favorita Si la ves, como suelta la cinturita Si la ves, aquí nos damos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si pierdes tú te vas conmigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si ganas yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas más Si bien la tú te vas conmigo Ulb y Rome Uh, 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 uh Ya, 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 ya Tiren, que tire, que tire, que tire pa'lante ¡Bien!